Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo a Razón Pública al Aire. Estamos ya en este cuarto encuentro, en este cuarto programa de esta reunión que ha organizado Razón Pública con lo más destacado del pensamiento en Colombia. Y hoy vamos a hablar de paz total, de la paz total prometida, anunciada desde campaña por el presidente Gustavo Petro. La campaña, como siempre, invitados de lujo. Elizabeth Dickinson, ella es egresada de estudios africanos y estudios internacionales de la Universidad de Yale. Además, es analista asignado para Colombia en International Crisis Group. Anteriormente, se desempeñó en este cargo en la península arábiga durante ocho años. Sus temas de interés e investigación son paz, seguridad, grupos armados, crimen organizado, desarrollo social y temas humanitarios. Acaba de publicar un artículo en Razón Pública que se llama La Paradoja de la Paz Total. Y Andrés Macías Tolosa, es profesional de gobierno y relaciones internacionales de la Universidad de Esternado, magíster y doctor en estudios de paz y conflicto de Tokio University, de estudios extranjeros y profesor de la Universidad Esternado. Por supuesto, también líder del grupo de investigación ópera y sus temas de interés e investigación son las políticas públicas de seguridad y defensa, seguridad y convivencia ciudadana, construcción de paz, todo lo que en este momento nos ocupa y nos interesa. Y por supuesto también el director de Razón Pública, Hernando Gómez Buendía. Les tengo una pregunta a los tres para empezar, para una respuesta que en principio será breve, pero que nos va a dar para conversar todo este espacio. Y es, después del 7 de agosto que se posesionó Gustavo Petro, con el anuncio y la promesa de una paz total, ¿estamos ya en un proceso de paz? Primera pregunta, Elizabeth. Muchísimas gracias por el espacio. Para mí, yo creo que es clave entender lo que busca lograr la paz total en el corto plazo y también en el plazo intermedio. Y más que todo, yo creo que es una respuesta al reclamo de las comunidades para bajar el nivel de violencia dentro del país. Y en este sentido, no es aún un proceso de paz, sino una búsqueda de humanitarias mínimas. ¿Qué opina Andrés Macías? Bueno, Darío, un saludo para ti y para todos los que nos acompañan. Yo diría que cuando hablamos de paz total, no estamos hablando de un proceso de paz. Son dos cosas diferentes. Paz total puede ser una iniciativa de gobierno, de pronto una iniciativa de campaña con un talante político importante. Pero cuando hablamos de proceso de paz como tal, yo creo que en el contexto colombiano, después de que se posesionó el presidente Gustavo Petro, hay varias iniciativas de paz andando al tiempo, en donde yo diría que podemos hablar de un proceso de paz vigente y otras iniciativas paralelas que no son procesos de paz y que seguramente no llegarán a serlo por el tipo de actor con el que se está negociando o con el que se está dialogando. Hernando Gómez, buen día. Estamos en un proceso de paz. Como lo han dicho los excelentes invitados que tenemos hoy, realmente tenemos más una iniciativa de paz. Aquí lo que hay es una propuesta del gobierno a una serie de grupos muy distintos, cada uno con sus propias complejidades para llegar a algún acuerdo, y como se dice en inglés, it takes two to tango, y como se dice en español, se necesitan dos para bailar. Y en este momento lo que el gobierno ha dicho, yo quiero hacer la paz, y algunos grupos le han dicho, bueno, de pronto empecemos a conversar. Pero todavía no estamos realmente en ningún proceso de paz, en ningún proceso de negociación, claro, serio, y con agenda, y con derrotero, todavía no, diría yo. Entonces, mientras tanto, estamos con una política de seguridad clara a la que el país sepa a qué atenerse, Elizabeth. Yo creo que en este momento tenemos un vacío en cuanto a la política de la seguridad, y sabemos que está en forma borrador dentro del ministerio de concretar qué significa exactamente la paz, perdón, la seguridad humana, pero en este momento realmente es un vacío en el sentido de que las fuerzas militares, por ejemplo, no saben qué significa la seguridad humana para ellos y en cuánto pueden actuar, qué deberían priorizar, qué significa priorizar la población en términos operacionales. Eso es algo que es muy urgente, llenar este espacio con ideas concretas y con lineamientos muy claros para la fuerza pública. Andrés. Bueno, pues Darío, no tenemos una política de seguridad clara, tenemos un enfoque de seguridad que se quiere incorporar, como lo mencionó Elizabeth, la seguridad humana, pero no hay política de seguridad. Tradicionalmente, los gobiernos anteriores han tenido dos políticas de seguridad, una de seguridad nacional y una de seguridad ciudadana y convivencia, y en este momento las dos están ausentes, que es complejo para esa iniciativa de paz total que propone el gobierno. Fernando, ¿cómo es buen día? Yo creo que ya lo han dicho. Realmente lo que pasó es que la política de seguridad se suspendió en aras de empezar las conversaciones de paz. Entonces, estamos en el limbo en la política de seguridad. Yo quiero aprovechar el hecho de que esté Elizabeth Dickinson aquí, porque en su trabajo de campo ella ha recorrido Cauca, Nariño, Arauca, Chocó, y sabe lo que se está viviendo en este momento en esas regiones, mientras, como todos ustedes dicen, no hay una política de seguridad, pero tampoco hay un proceso de paz en marcha. Elizabeth, ¿qué ha encontrado usted en esas regiones? Yo creo que hay una tensa calma, y en algunos casos tampoco está calma, está calmado. Mira, lo que está pasando básicamente es que lo que hemos visto en el campo, en lo general, es que muchos grupos armados, respondiendo a la llamada del gobierno para el biólogo, han bajado un poco la tasa de violencia letal. Es para decir, las estatísticas de homicidio, los combates, los choques directamente con la fuerza pública. Pero, ¿qué ha pasado? Han cambiado un tipo de violencia por otro. Y eso es lo que queremos destacar, que las violencias invisibles, estoy hablando de violencia que está relacionada con el control social, por ejemplo, reclutamiento de menores, restricciones de movilidad, presión sobre las autoridades locales, las juntas de acción comunal, las autoridades indígenas. Este tipo de violencia, bueno, es menos visible, entonces no está dentro del alcance inmediato de la paz total, pero es fundamental, porque a eso está lijado la permanencia de los grupos. Y el temor que tenemos, digamos, el gran riesgo de la paz total para nosotros, es precisamente que los grupos aprovechan del biólogo para sembrar raíces dentro de las comunidades. Hemos escuchado testimonios realmente espantosos de cómo están reclutando dentro de las comunidades. Y en Arauca, los helenos, que dejaban de reclutar menores por un buen tiempo, volvieron a reclutar para, digamos, firmar, consolidar su control sobre este territorio en el marco de la paz total. En el norte de Cauca están reclutando niños y mandándolos a otros sitios. ¿Por qué? Para que no puedan escapar y para que sus comunidades no puedan venir a reclamar a los niños. Eso es una situación bastante espantosa, pero más allá es algo que es muy eficaz a silenciar la resistencia dentro de las comunidades. Porque, claro, si mi hijo va a la guerra, yo no voy a decir nada en contra del grupo, porque yo quiero que él vuelva a mi casa. Entonces, de un minuto al otro, reclutar un menor vuelve a, digamos, someter una comodidad, coaptar y con coerción la comodidad a silencio, a tolerar la presencia de un grupo armado. Eso está pasando en muchas zonas, con todos los grupos, y podemos decir que eso es el gran riesgo. Yo le voy a preguntar más adelante a Elizabeth sobre algo que realmente me produjo escalofrío, que ella escribe en la columna de Razón Pública de otras prácticas que se están haciendo en escuelas, en colegios de estas zonas rurales. Pero, Andrés, ¿podría decir el gobierno, bueno, estamos en unas conversaciones, nada menos que con el Ejército de Liberación Nacional, que es con quien todos han intentado hacer diálogos y con quien todos han fracasado? Bueno, entonces, yo creo que con el ELN sí, ha habido varias iniciativas de negociación. Tradicionalmente, la más reciente iniciada por el gobierno de Juan Manuel Santos, que debido a lo que ya todos sabemos, la violencia que ocurrió con el ELN, tan pronto llegó el gobierno de Iván Duque, pues se trabaron esos acuerdos. Y son unos acuerdos bastante complejos que yo creo que fue una victoria temprana del gobierno de Gustavo Petro, tratar de amarrarlos y tratar de recoger esa iniciativa de negociación por parte del ELN. Pero yo creo que empezamos a ver cómo fue una iniciativa de pronto demasiado rápida, sin la planeación adecuada, que llevó a que, claro, el primer encuentro se dio en un momento importante, interesante, donde todo el mundo estaba contento, pero en el momento en el que se empezó a ejecutar ese proceso de negociación, llegó el 1 de enero con el anuncio del cese bilateral, donde unos decían que sí, otros decían que no, y eso debilitó enormemente el acuerdo. Yo creo que lo que se vivió ahorita en México fue importante porque logró reencauzar el diálogo, pero yo creo que se perdió un poco de tiempo en ese sentido, y se vio afectada la confianza que se debía construir entre las dos partes, porque claramente el anuncio del gobierno de Gustavo Petro y la reacción del ELN marcaron un cierto momento de fallas de comunicación que son fundamentales en todo proceso de negociación. Elizabeth, eso que usted relataba y de lo que está sucediendo en algunas regiones, cerca a los colegios, que estos grupos armados, tal vez usted nos pueda precisar más, qué fue lo que vio, están montando como una especie de exhibiciones, de exposiciones de poderío y de armas, de poderío militar al lado de los colegios, para que los niños se entusiasmen con eso, como si fueran a una exhibición, dice usted, de un cuerpo de bomberos o de algo así. Precisamente, eso es una denuncia que hemos escuchado de varias fuentes en el norte de Cauca, específicamente con la disidencia de las FARC, que está montando sus campamentos precisamente al lado de los colegios, para que los niños, pues claro, como cualquier niño, interesado en los bomberos, la policía, se interesa con las armas, y así empiezan a reclutar. Pero eso, o sea, eso es una denuncia de norte de Cauca, de una especie de acercamiento con los niños, pero hay muchísimos más. En Nariño, yo estuve hace un par de semanas, y allá están instalando minas antipersonales alrededor de algunos colegios, y también en las rutas escolares, sobre todo los que crucen con los ríos, para, primero, cerrar el colegio. Segundo, digamos, cerrar las posibilidades de los niños a estudiar, lo cual dejan sin vocación de vida y con mucho espacio libre, lo cual aprovechan los grupos para reclutar. Es un tipo de instrumentalización realmente del sistema escolar de los colegios que es muy preocupante. Hemos también escuchado de otras regiones, en Arauca, por ejemplo, que ELN está montando campamentos cerca de colegios y obligando a los estudiantes a asistir a talleres, cosas de este estilo. Para mí eso es muy preocupante, sobre todo porque Colombia tiene ya un compromiso internacional para asegurar que este tipo de comportamiento no está pasando. En noviembre hemos celebrado con mucha razón la firma, por fin, de la declaración de escuelas seguras, algo que es realmente muy importante por la normatividad de cómo se trata este tipo de violencia dentro del conflicto. Pero lo que vemos en el campo es otra realidad. Yo creo que eso es muy urgente, muy urgente prevenir y sobre todo superar. ¿Y qué han visto ustedes en el campo de lo que están sintiendo los integrantes de la fuerza pública frente a esta nueva situación y una cierta inmovilidad provocada precisamente por estos ceses al juego? Yo creo que sobre todo hay una incertidumbre y una confusión sobre lo que deberían priorizar en campo y qué es lo que está permitido y no dentro en el marco de los ceses de fuego. Eso viene sobre todo porque no tenemos protocolos. Tenemos solo un protocolo con la incidencia llamada FARC-EP, pero hasta ahora no tenemos activo un mecanismo de monitoreo. Entonces, la fuerza pública realmente no sabe dónde se puede meter, dónde no. Están apenas socializando esos protocolos dentro de la fuerza pública. Pero mientras tanto, la situación ha vuelto realmente muy preocupante en muchas zonas del país. Para mí, lo clave es operacionalizar, por decirlo así, qué significa la seguridad humana. Porque el gobierno, con mucha razón, ha dicho que nuestra prioridad es proteger a los civiles. Eso es muy importante. Porque en los últimos años, hablar con los comandantes de brigada en las zonas más difíciles, sus prioridades no han sido proteger a la población. Han sido capturar, erradicar, lograr resultados operacionales. Entonces, para proteger a la población civil, necesitamos una serie de indicadores diferentes que tienen que ver con cómo es vivir en estas zonas. ¿Es seguro mandar mi hijo al colegio? ¿Puedo pasar por el río después de las cinco de la tarde? Este tipo de información es muy clave para medir si la política de seguridad está funcionando. Entendemos que esos son, digamos, los lineamientos que el Ministerio de Defensa está trajando. Pero para nosotros es muy urgente activar esta estrategia y ponerlo en la práctica. Porque mientras estamos esperando, la situación entera va... O sea, es un recluseamiento de conflicto muy grave y es muy fácil perder territorio. Muy difícil que el Estado vuelve a tener control de este mismo territorio. Sí, Andrés Macías quería anotar sobre eso también. Sí, Darío. Sobre lo que estaba mencionando Elizabeth, creo que hay un elemento también fundamental y es que en esos anuncios de cese bilateral con diferentes grupos al mismo tiempo, como también ya Elizabeth lo mencionó en el territorio, resulta muy complejo poder garantizarle la seguridad a la población civil. Porque los acuerdos bilaterales se estaban liberando, se estaban negociando o acordando entre el actor armado y el gobierno de una manera bilateral. Pero en los territorios donde los actores se enfrentan entre ellos mismos, entonces no iba a haber acuerdo, no iba a haber cese. Y si no hay cese entre ellos, entonces la población civil es la que queda en medio. Y antes incluso de que se formalizaran algunos de los protocolos, como menciona Elizabeth, no hay protocolos todavía. La fuerza pública, de la fuerza pública hacia el gobierno ya se establecieron cuáles debían ser los protocolos, cómo debía realizarse. El gobierno lo estuvo analizando y se está devolviendo para que la fuerza pública lo socialice. En todo ese, entre tanto, ¿qué iba a pasar cuando un grupo armado se enfrentara a otro grupo armado ilegal? La fuerza pública podía intervenir, no podía intervenir, sería una violación al cese. Todo esto en medio de un momento en el cual todavía no es claro cómo se van a operacionalizar esos ceses del juego. Entonces, claramente, la población civil es la que termina más afectada. Eso en cuanto a la población civil y también Andrés en razón pública escribió un artículo que se llama ¿Cuáles son los límites de la paz total? Para decir que esto sin fuerza pública, es bilateralidad, sí, pero del lado gobierno, del lado oficial, pues no se ve la presencia de la fuerza pública en este proceso propiamente, si es de negociación o de lo que sea. ¿Cuál va a ser ese papel que va a jugar Andrés? Pues es algo que es relativamente incierto porque no tenemos claro de manera puntual y específica los protocolos. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? En un momento dado se habló de acciones ofensivas. No se debían adelantar acciones ofensivas ni de la fuerza pública hacia los grupos ni de los grupos hacia la fuerza pública. Pero entonces no se define qué es una acción ofensiva. Una acción ofensiva es atacar un acueducto como sucedió en Tarazá o eso no es una acción ofensiva. Una acción ofensiva es atacar economías criminales, minería ilegal, narcotráfico, extracción de madera o eso no es una acción ofensiva. Si lo miramos desde el lado de los grupos armados ilegales, atacarles sus economías criminales, sus fuentes de ingreso claramente lo considerarían una acción ofensiva. Para el Estado colombiano esa es la misión constitucional de la fuerza pública. Entonces ahí hay una zona gris que es muy difícil de dirimir y que no podemos hacerlo sin tener claros esos protocolos y en última instancia quien queda de manos cruzadas es la fuerza pública o en última instancia quien termina siendo acusado de haber hecho algo errado es la fuerza pública cuando en realidad ellos obedecen decisiones políticas que son quienes deberían asumir la responsabilidad de todo lo que llegue a suceder en medio de estos acercamientos con grupos armados ilegales. Y voy a seguir con las paradojas de Elizabeth porque hubo una que también me dejó así como muy preocupado y es cuando dice es que para muchos de los actores armados el Estado no es un enemigo en realidad por el control territorial. O sea, el Estado está ofreciendo unos acuerdos con ellos pero para ellos el Estado no es un enemigo. ¿Qué se utiliza? Pues no es tanto que no es enemigo sino no es una amenaza digamos en cuanto al control territorial. Bueno, ¿qué buscan los grupos armados y criminales hoy en día? Y en eso estoy incluyendo los ELN. No están buscando tumbar el Estado. No están buscando currules en el Senado. No les interesa tomar el poder en Bogotá. No les interesa estar reformando el sistema de salud. No, lo que les interesa es control territorial al nivel local. Entonces las peleas que estamos viendo hoy en día están más ligadas al control de corredores, de salidas al mar, de territorios muy importantes estratégicamente para los diferentes grupos. Y el rival más importante para los diferentes grupos no es el Estado para control de esos territorios. Algo que nunca ha logrado el Estado sino los demás grupos armados y criminales. las confrontaciones que más ha afectado por ejemplo la población civil en los últimos años son por ejemplo entre ELN y Candlecalfo en el Chocó, entre diferentes disidencias en Nariño, entre las FARC y ELN en Arauca. Esos son los, digamos, los conflictos reales que están afectando lo diario de la población civil. Pero aquí hay otro punto que es realmente muy importante para entender la configuración del conflicto hoy en día. Como el enemigo principal o digamos el rival más importante no es el Estado y como sus rivales son los demás grupos armados, ¿qué es la forma más eficaz para los grupos a controlar el territorio? Pues es controlar la población civil. Y por eso hemos visto un énfasis por parte de los diferentes grupos sobre el control social. Imponiendo reglas, restricciones de movimiento, incidencia con las autoridades locales. porque han, digamos, es una lección aprendida de mal sentido de que es mucho más fácil control coercivo sobre la población civil que tener choques todos los días con la fuerza pública. Por eso hemos visto que los heces de fuego realmente están muy enfocados en limitar las interacciones entre la fuerza pública o los diferentes grupos, lo cual realmente no estaba pasando. No hubo confrontaciones entre la fuerza pública o los diferentes grupos. Sí, la fuerza pública entre a hacer operaciones, capturas, pero salgan. No están enfrentando con los grupos para el control territorial. Entonces, el impacto de los diferentes heces de fuego realmente no ha sido tan importante en cuanto a los diarios de la situación humanitaria para la población civil, sino lo que sugeremos como Crisis Group sería un cese de hostilidades, lo cual implicaría que los grupos armados se dejan de hacer prácticas que están ligadas al control social, por ejemplo, del reclutamiento, por ejemplo, la instalación de minas personales, por ejemplo, el secuestro de miembros de la fuerza pública. Bueno, con su español excelente, Elizabeth ha aclarado que lo que ella dijo fue que no vean al Estado como su rival, no como su enemigo, es que no ven al Estado como su rival principal. Y yo quiero preguntarle también a Andrés, en este escenario en el que se ve una fuerza pública que está sometida a unos controles que no está pudiendo presentar unos resultados militares en este momento, como pudo haber sucedido en el proceso Santos donde se venía de una sucesión de golpes contra la estructura de las FARC, de toda la política de seguridad democrática, pues aquí vemos que no están pudiendo mostrar resultados, pero además les toca exponerse a imágenes como las de San Vicente, del Caguán o como lo que puede estar sucediendo en el Bajo Cauca. ¿Hasta dónde esta situación podrá ser sostenible para unas fuerzas armadas en esas condiciones? Bueno, Darío, efectivamente, yo creo que si comparamos el contexto de ahora con el contexto que se vivía en el proceso de paz más reciente que fue el que se firmó con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos, la correlación de fuerzas está en un contexto muy diferente, está en una posición muy diferente. En ese momento de Juan Manuel Santos la correlación de fuerzas estaba o le daba al gobierno colombiano un poder de negociación mucho más alto comparado a lo que hemos visto en el transcurrir de estos meses del gobierno de Gustavo Petro. Hemos visto cómo en muchos territorios, de pronto por esa tensa calma que mencionaba Elizabeth anteriormente, al principio no hubo unos hechos militares, unas acciones ofensivas de enorme magnitud que uno dijera no, estos grupos de verdad tienen una voluntad de negociar, pero esa tensa calma lo que estaba demostrando es que efectivamente la fuerza pública no estaba pudiendo actuar como debería, como podría dadas sus capacidades militares esperando a ver cómo se iba a mover el gobierno políticamente con estos grupos armados y eso claro afecta la moral de la fuerza pública aunque en este momento si se le preguntara a los altos mandos militares cómo está su moral, cómo está su motivación para ser parte de la fuerza pública, todavía yo no creo que empecemos a ver debilidades en esa motivación personal, todavía yo creo que está muy fuerte y eso digamos que se deriva un poco de la cúpula militar que quedó con la llegada de Gustavo Petro, pero eso no va a ser sostenible durante mucho tiempo y en ese sentido es fundamental que en materia de seguridad se fortalezcan esos roles y esas funciones que va a cumplir la fuerza pública se le dé ese respaldo que se espera a la fuerza pública de parte de la autoridad civil que es quien supuestamente los supervisa y los lidera y es algo que todavía está ausente y por eso no llevamos ni un año de gobierno y ya hay mociones de censura contra el ministro de defensa el ministro de defensa no interviene públicamente como como intervenían otros ministros de defensa en otros momentos y eso le quita un poco de respaldo de visibilidad a la fuerza pública en su accionar y afecta claramente el entorno de seguridad y sobre todo afecta o llega a afectar la percepción que tiene la ciudadanía de su fuerza pública y la percepción que tiene la ciudadanía en materia general de seguridad en el país si vamos a ir con elisabeth y se va preparando hernando gómez que se quiere que está que se opina elisabeth pues mira no totalmente de acuerdo solo quería adicionar que yo creo que un punto clave es la articulación entre lo que está haciendo el alto comisionado y la nueva política de seguridad porque ahora vemos que están en dos líneas diferentes no están articulados uno no tiene sentido al otro y realmente para incentivar que los grupos lleguen a la mesa de negociación o de diálogo o sometimiento con una voluntad real necesitamos una presión y ese tipo de presión puede venir de diferentes lados puede ser judicial puede ser de la fuerza pública pero hay que articular estas estrategias y lo que vemos ahora es que no eso no está pasando hoy en día y realmente está causando una falta de incentivos para los grupos armados a realmente dar concesiones reales Andrés como van las cosas esto tiende a mejorar o a complicarse todavía es incierto seguimos en esa incertidumbre que mencionaba Elizabeth hace un rato no es claro para dónde vamos porque no tenemos clara esa hoja de ruta del gobierno donde todos los días está cambiando algunos de las de las visiones o de los lineamientos que uno pensaba que se iban a tener como por ejemplo a dónde va a parar la policía nacional dentro de esa reestructuración o arquitectura institucional eso lo con por poner un ejemplo en donde en campaña se hablaba de sacar a la policía del ministerio de defensa algo que no es novedoso se venía hablando desde antes se pensó en ese momento en sacar al ministerio a la policía a un ministerio nuevo ministerio de seguridad seguridad ciudadana o algo nuevo pero resulta que en el articulado del plan de desarrollo se habló de pensar si se debía sacar o no se debía sacar no se mencionó nada de ningún ministerio después entonces salió el gobierno diciendo que se debía trasladar al ministerio de justicia algo que no es descabellado incluso hubo un proyecto de ley hace unos años dirigido en ese sentido con un razonamiento técnico muy interesante pero que para la lógica de seguridad humana y paz total sería llevar a la policía a un ministerio que aplique la ley no un ministerio que construye paz que son dos cosas que pronto en el discurso son diferentes y que digamos que desalíen un poco el discurso del actual gobierno en materia de paz total y ahora se está hablando debido a la discusión política en torno al articulado del plan de desarrollo que de pronto ese artículo que promueve pensar si se va a sacar o no se va a sacar a la policía del ministerio de defensa ya no se va a dar entonces hay muchos de esos mensajes que no son claros lo que me permitirá llevar a mí a decir que no sabemos si las cosas van a mejorar o empeorar ojalá mejoren pero para eso yo creo que el gobierno tiene que cambiar un poco la forma de intervenir en materia de la operacionalización de su paz total de pronto Elizabeth si ve como que la cosa puede empeorar yo creo que sí puede empeorar igual yo espero que no y espero que bueno realmente hay una urgencia humanitaria para mejorar las condiciones en donde están viviendo las comunidades y eso es el enfoque supuestamente del gobierno es donde deberíamos enfocar es darles digamos el espacio para respirar un descanso de esta violencia y este tipo de violaciones que están viviendo todos los días pero para eso yo creo que el gobierno debe primero articular con la seguridad de la política de seguridad segundo ampliar un poco lo que están pidiendo los grupos ahora están pidiendo que no maten que no desaparezcan y que no torturan pero hay un rango de violencia mucho más allá de eso que está realmente un horror está creyendo un zozobro dentro de las comunidades y está digamos fortaleciendo el control social que tienen los diferentes grupos entonces si el gobierno realmente está buscando un espacio humanitario hay que mirar todos los diferentes tipos de violencia y asegurar que los grupos no están llegando a la mesa para aprovechar Hernando Gómez después de escuchar a nuestros expertos que podríamos escucharlo mucho más tiempo pero ¿qué opina? ¿qué opinión como quisiera yo que el presidente Petro y el comisionado de paz y las autoridades escucharan a nuestros invitados y creo que han dicho una cosa muy fundamental que yo reespesaría de la siguiente manera lo que pasa es que la paz total y la política de seguridad parten de un diagnóstico equivocado de lo que está pasando en Colombia el presidente Petro es producto de un proceso de paz político y la última referente que teníamos fue con las FARC el proceso de la Habana y eso marcaba primero un gran énfasis en la conversación política y segundo el enemigo de las FARC sí era el Estado el FARC sí tenía como enemigo militar las fuerzas armadas lo que pasa hoy en Colombia es muy distinto lo que pasa en Colombia es que la guerra ya no es una guerra por la toma del poder sino que es una guerra local altamente criminalizada incluyendo al ELN y a las desidencias de las FARC esto es una etapa de la guerra distinta digamos esto es una violencia rentística y social mucho más que política ideológica esa es la gran equivocación desafortunadamente del enfoque de paz y de seguridad del presidente Petro porque la ideología de él es paz negociada como fue con la FARC como fue con el M-19 con el Estado como fue con las FARC y además de eso en su ideología está la subestimación de la fuerza militar que es lo que Andrés ha estado insistiendo no hay ninguna claridad sobre cuál es el manejo del componente militar del Estado básicamente lo que he referido es un desestímulo una deslegitimación digamos está en el limbo está completamente confundido entonces como bien han mostrado nuestros interlocutores los actores armados están reaccionando lógicamente el problema de ellos nunca ha sido el ejército el problema para ellos hoy son los otros grupos armados por eso están aumentando el control territorial el control sobre la población civil porque eso les permite primero seguir su guerra y segundo fortalecerse para cuando lleguen a la mesa de negociación esto es un punto fundamental en el caso del ELN el gobierno no ha entendido que el ELN es una organización que está rota hace mucho tiempo hay un sector del ELN que está dispuesto a negociar pero los duros nunca han estado dispuestos a negociar y yo dudo que todavía hoy haya contactos con Pablitos con los dudos esa es la situación y entonces en esta buena voluntad y en este discurso ideológico de una paz negociada lo que estamos haciendo es dejando a la fuerza pública en el limbo la policía las fuerzas armadas no tienen claridad sobre cuál es su papel como lo han dicho con mucha claridad Andrés repetidamente y por otra parte se han logrado algunos acuerdos en el terreno que yo lo diría de esta manera se parecen mucho a los pactos que que esto le critica a Bukele se parecen mucho más a los pactos de gobernabilidad a decirle a estos grupos a estas pandillas en el caso colombiano grupos armados legales no maten tanto y lleguemos a alguna forma de coexistencia pacífica entonces desafortunadamente yo diría una palabra nuestros invitados nos han mostrado como en el terreno el diagnóstico del gobierno infortunadamente está equivocado en su raíz ese es un modelo distinto era para otro momento para negociar con otros actores infortunadamente ni la paz total ni la política de seguridad tienen claridad en cuál la situación del país lo único que tenemos es la esperanza ideológica y con bastante difícil de pasar a la seguridad humana pero yo creo que este programa es de una importancia extraordinaria esta conversación Darío perdón que me haya aportado pero creo que es un punto de suma importancia para el país sin duda Hernando Elizabeth y Andrés quieren agregar algo o ya no usamos más del tiempo de ustedes no solo muchísimas gracias y pues tal vez para una conclusión quiero destacar que yo creo que el diólogo y la búsqueda de la paz por soluciones políticas es muy válida y sobre todo después de cinco años en lo cual el enfoque únicamente o sea la única respuesta por cinco años ha sido la fuerza pública y hemos visto que eso no funciona entonces obviamente tenemos que buscar otras estrategias en lo cual el diólogo es fundamental pero no podemos dejar todo lo demás atrás o sea no podemos echar todo lo que no funcionaba y perder toda la política de seguridad es tan fundamental para alinear las estrategias de la paz entonces para mí vale la pena intentar la paz total pero tampoco voy a quedar mi quieta para destacar lo que está pasando en territorio y los incentivos perversos que tal vez no por o sea no intencionalmente pero que se está creando en el marco de este proceso sí y para que entendamos cuando elizabeth dice no va a quedar quieta para decir lo que está pasando en los territorios es porque es precisamente su trabajo y quiero recordarles con quién hemos hablado con quienes hemos hablado hoy con elizabeth dickinson que es egresada de estudios africanos y estudios internacionales de la universidad de ley y analista señor para colombia en international crisis group y también hemos hablado con andrés macías tolosa que es profesional de gobierno y relaciones internacionales de nuestra universidad externado y magíster y doctor en estudios de paz y conflicto de la universidad de tokyo estudios internacionales hernando gómez buen día director de razón pública también nos ha acompañado de nuevo muchas gracias a ustedes se van sumando cada vez más seguidores a este espacio a esta multiplicación de lo que ya viene siendo razón pública como revista digital a través del lenguaje multimedia así que gracias a todos y gracias a ustedes a todos